Música Ella no está desaparecida, ella la agarró la policía de Cambita, ella fue al hospital, mala Ella fue al hospital mala, tenía un dolor en el estomago que en el video sale donde ella se está agarrando Cuando fue estaba desesperada, hizo una crisis, comenzó a estar allá, ahí la policía la agarró, la llevó al cuartel de Cambita Del cuartel de Cambita la trajeron a San Cristóbal, de San Cristóbal la mandaron a Yaguate Y de Yaguate la mandaron al hospital, allá le pusieron dos sueros, le hicieron una sonografía Y la policía de San Cristóbal volvió y la recogió en el hospital y se la entregó a Migración Esta persona de quien ustedes escuchan hablar es de Cristina Martínez Lorenzo Una dominicana detenida por la policía nacional el 19 de septiembre Y esta es la fecha que ninguno de sus parientes saben donde está No saben donde está porque Migración o la policía la detuvo, asumiendo que es haitiana Porque ella tiene una condición de salud mental, ella estaba transitando sin documentos Obviamente ustedes saben como es que camina toda persona en República Dominicana que tiene una condición mental Las personas por lo regular, muchos todavía no toman conciencia de andar con un documento de identidad Y más aún una persona con problemas o discapacidad mental Cristina fue porque tenía un dolor, es lo que han dicho sus familiares La policía la arresta, la llevan al centro, al hospital de San Cristóbal La atienden, la medican y luego entonces se le entrega a la Dirección General de Migración Y la Dirección General de Migración la deporta para Haití Y la información de que la ha deportado a Haití lo hemos confirmado Porque la propia Dirección General de Migración ha notificado a la Procuraduría General A un departamento de la Procuraduría General de la República Que ha investigado sobre este tema y les han dicho que el 23 de septiembre La deportaron por Elías Piña hacia Haití, una ciudadana dominicana Que por demás hay otros detalles que también quiero que ustedes escuchen Lo que dice la familia sobre Cristina Porque ese es un caso y lo hemos hablado y tenemos que insistir de él hasta que ella aparezca Porque es una violación no solo a los derechos humanos Es una violación a todos los protocolos Es una violación a la dignidad del ser humano en la República Dominicana Y pone en evidencia cómo es que están operando manga por hombro La Policía Nacional, los agentes de la Dirección General de Migración Que en el entendido de que todo el que es negro Todo el que tiene la teza oscura aquí en la República Dominicana Es haitiano y por demás si tienes una condición Ellos automáticamente lo presumen A Cristina la deportaron bajo el nombre Cristina Marlene Y la ponen como haitiana Porque la comunicación que envía la Policía a la Dirección General de Migración Dice estamos mandando cuatro migrantes haitianos Que sin documentación para los fines del lugar Entonces Migración procede y vuelvo y repito La deportaron, la enviaron a Haití el 23 de septiembre a través de Elias Piña Y estamos diciendo ese dato muy específico Porque las autoridades dominicanas son las responsables De volver a traer a Cristina a la República Dominicana Y dar con su paradero Que esperamos que ella se encuentre Que se encuentre en condiciones al menos de salud óptima Y que nada malo o nada más grave le haya ocurrido Porque ella tenía una situación al momento de ir al centro de salud Pero yo quiero que ustedes escuchen lo que dice la familia de Cristina Porque este caso es, hay que verlo Y me gusta presentar los elementos de manera muy específica Para que entiendan la dimensión de cuando la autoridad dominicana Abusa y violenta de su poder y también de los propios ciudadanos Es decir que como le pasó a Cristina Le pasa a mucha gente en el día a día Lo que pasa es que a veces entendemos Ah no, y lo hemos denunciado con el caso de los migrantes Pues es tan irregular y se justifican acciones Y por eso cuando decimos que aunque la intención sea hacer cumplir la ley El violar los protocolos es algo que tenemos que cuestionar Entonces ahí está la evidencia de que pueden pagar mansos por cimarrones Como decimos, es decir confundir a las personas Que eso no debe ser, para mí no fue una confusión Simplemente que fue que ellos por un tema de prejuicio No hicieron la debida diligencia, es haitiana Y vamos a mandarla a Haití sin agotar el procedimiento establecido Yo quiero que ustedes escuchen también lo que dice la familia de Cristina Sobre ella y sobre estos hechos y como ellos se encuentran en estos momentos Me dice su hermana que se la llevo a inmigración Digo, dile a la muchacha que me mande su número, que no lo tengo Ella me lo mandó y comencé a hablar con ella Me dice, sí tía, inmigración se la llevó Y yo fui al vacacional de Jaina Y no está ahí, digo, tranquila Que nosotros vamos para allá, cogimos para allá No nos dieron respuesta Volvimos a San Cristóbal, en San Cristóbal nos dijeron vayan a Yaguate Fuimos a Yaguate, en Yaguate nos dijeron No, San Cristóbal se la llevó de nuevo Y ahí es que estamos haciendo un proceso ¿Qué tiempo tienen más o menos? A ella se la llevaron el 20 A ella se la llevaron el 19 ¿Y qué respuesta le ha dado inmigración a usted? No, no me ha dado ninguna respuesta anoche que me mandaron un papel ¿Y qué dice el papel? El papel dice que la deportaron para Dajabón El papel dice que la deportaron para Dajabón Y en este caso, por ejemplo, el periódico Listín Diario Publicó una historia hoy de Cristina Que me parece interesante Yo les compartí el enlace y ojalá pudiéramos abrirlo Porque hay una parte de ese relato Que dice la familia de Cristina Que ella tiene, además de todo lo que ha sufrido Es una persona con condición de salud mental Y que en la República Dominicana sabemos lo que pasa con estas personas Ella, su madre, falleció hace 6 años Y vamos a compartir la imagen de la madre en un momentito Pero, y era quien la protegía a ella Mientras estaba con vida O sea, porque era su mamá y sabía la condición de salud Y Cristina ha sido víctima de violación sexual Ha sido víctima del ultraje de personas que incluso la han drogado Le han dado sustancias controladas precisamente para abusar de ella Porque por su condición de salud Y su familia no es una familia que la ha dejado a ella a la intemperie Que no han estado al pendiente de ella Ellos han estado al pendiente de Cristina Y hay situaciones que se les escapa Entonces, esa dominicana que ya por su condición de salud Por su condición de vulnerabilidad Por la comunidad en donde vive Ha vivido una serie de violaciones Ha vivido una serie de acciones Que el Estado no ha sido capaz de garantizarle Ahora, el propio Estado Dominicano Es quien la deporta a otro Estado El Estado que no le ha garantizado la salud Porque el tener atención digna en términos de salud El Estado que no le ha pedido garantizar Que tenga una condición óptima de donde ella poder estar Porque el Estado es de las responsables Mientras nuestro dinero se lo están robando los políticos Algunas personas que van a la administración pública Precisamente a enriquecerse A personas como Cristina no se les da la atención Hemos hablado mucho del tema de la salud mental Y vamos a buscar Siga bajando, por favor Vamos a leer Porque la historia de Cristina es muy fuerte Y su familia decía, y le decía a la tía Podemos bajar en esa Leyendo el artículo del listín diario Para ver el párrafo que me interesa Precisamente sobre lo que dice la familia de Cristina Y la familia de Cristina dice Hace un clamor a la primera dama Pero en ese aspecto Siga bajando hasta ese subtítulo Donde ella dice Usted es mujer, es madre Por favor, ayúdanos a encontrar a Cristina Ya no sabemos qué más hacer Vamos a un sitio y nos dicen que es otro Ahí nos mandan para otro más Pero nada de darnos respuesta Lo único que nos dan es boche Así que confiamos en que usted Nos ayudará a reencontrarnos con nuestra hermana Y yo quise poner esa parte de este artículo Que trae el listín diario en el día de hoy Porque ella dice Vamos a un lado, nos mandan a otro Esta es la hermana de Cristina Que está hablando en ese reportaje Y ha dicho que su madre Yo les compartí una fotografía Por favor, vamos a ponerla La última fotografía que les compartí Que esa es la madre de Cristina Esa que ustedes están viendo es su hermana Llorando, desesperada Porque la familia definitivamente Ha ido de un lado a otro Y le dicen No, no es aquí, es allí, es allá Y al final Y lo más grave del caso Es que le dan boche Porque eso es lo que pasa Con el ciudadano de a pie y el común Usted va a una institución pública Donde una autoridad Que se supone que tiene que darle respuesta Y lo que ellos hacen es insultarlo Hacerlo, humillarlo más De lo que ya usted está Porque una familia Con una persona Con una condición de salud mental Con una condición vulnerable Y por demás desaparecida No recibe la asistencia del Estado Yo quiero que me pongan La fotografía que les compartí La última fotografía Que es de una mujer Y ella es la madre de Cristina Porque ella falleció hace seis años Y era la persona que estaba cuidando de ella Era la persona responsable De que por lo menos En su condición de salud Ella estuviese resguardada Entonces ¿Qué ha dicho la familia? La madre de Cristina También se llamaba Jerónima Lorenzo Vegas Y hace seis años falleció Y era quien la protegía Entonces la familia lo que dice Vamos de aquí para allá Y nos dan boche Ah, migración insiste Y eso es lo que ellos le han dicho Por ejemplo Al menos a las autoridades Del Ministerio Público Que están investigando Este tema Ellos le han dicho La deportaron Porque es haitiana Porque migración Insiste en que ella es haitiana Y Cristina Tiene La familia Ha mostrado La documentación Ha mostrado Incluso La propia comunidad Ha hablado Con relación Podemos bajar acá Con relación A quién era Cristina Y que Tiene su núcleo familiar Y que tiene Su declaración En San Cristóbal El hospital de San Cristóbal Ha dado una certificación De que ella también Estaba recibiendo Asistencia en términos De salud mental En esa comunidad Y migración Para lavarse la mano Porque ellos no han emitido Un comunicado de manera oficial Pero con las autoridades Que le han cuestionado Ellos insisten En que Cristina La deportaron Porque es haitiana A una dominicana Negra Por su condición De salud mental También Que ellos En ese momento Y ayer les compartíamos O antes de ayer Les compartíamos El video Donde se le veía En un camión De la dirección general De migración Cuando la estaban Precisamente Cuando la detuvieron Con fines de deportación La han enviado Hacia Haití A través de Elías Piña Lo que esperamos Es que las autoridades Que tengan que ver Con ese caso Las autoridades Que son las responsables Porque es el Estado Dominicano En su conjunto Ahora no solo Estamos hablando De la policía No solo estamos hablando De migración Es el Estado En sentido general Y eso que decía La hermana de Cristina Y que llamaba A la primera dama De la república Porque en su condición De mujer Ella estaba haciendo El llamado A Raquel Arbaje En el sentido De que ella es madre De que les ayuden A traer a su hermana Por esa cercanía De hecho Que ha demostrado Y ha hablado Precisamente Por el interés De las personas vulnerables En el sentido De que vamos a un lado Nos dicen que otro Pero entonces Cuando vamos a otro Nos dan boche Y eso no es Lo que tiene que ser La autoridad Tanto una negligencia Y una falta Que es bastante grave Por cierto Por si las autoridades Del Estado No lo saben El deportar A un ciudadano En condición De vulnerabilidad Es bastante grave Para el Estado Dominicano Y puede tener Incluso consecuencias jurídicas Porque en este país Muchas de las cosas Que no se ha enseñado Y la población No sabe Es que cuando hay Vulneración de derechos En esos niveles Hay consecuencias jurídicas Más allá del aspecto Social y común Que la gente puede tener Y yo creo que este caso Podría incluso ser Una señal Para el Estado Dominicano Que ahora Muy orgullosamente Ha dicho Hemos alcanzado Un esclavón En la Comisión De Derechos Humanos La Comisión De Naciones Unidas De Derechos Humanos Que República Dominicana Tenía tiempo Buscando esa candidatura Y por primera vez Lo ha logrado Oh pero que cosa En el mismo escenario Donde República Dominicana Dice hemos logrado Entrar a la Comisión De Derechos Humanos De Naciones Unidas República Dominicana Tiene un caso Gravísimo De violación De derechos humanos De hecho fundamental A una ciudadana Dominicana Violación de derechos Fundamental De cualquier persona Es grave Pero más aún Que el propio Estado Dominicano Le vulnere Derechos Maltrate A una ciudadana Dominicana Y la mande Para otro país Porque el propio Estado Sin hacer Sus propias Investigaciones Sin hacer Sus diligencias Asume Que no Que no le pertenece Porque es negra Porque no habla bien Porque tiene una condición mental Y todo el mundo sabe aquí Que cuando tienes al frente A una persona Con una condición mental Tú sabes Que no está bien Y sabes que no está bien Eso tú no tienes que ser científico No tienes que ser especialista No tienes que ser psicólogo Aquí somos muy expertos En decirle a las personas Ah no Ese es fulano El término despectivo Ese está loco Porque es el término Que se usa Entonces con mucha Mucha facilidad Se dice eso Y cuanto más Las autoridades Pero en el caso De Cristina En el caso De Cristina Influyeron todos Esos elementos Y yo quiero Y quiero compartir Esta última parte Del video De la familia De como Esa tía de Cristina Dice Esa muchacha No es haitiana Y ese punto Es importante Tenerlo en condición Porque Aún fuese una haitiana En su condición De salud mental Una persona Con trastornos mentales En una condición De vulnerabilidad Las autoridades Tampoco deberían Haber operado Como operaron En el caso de Cristina Pero vamos a escuchar Lo que dice la familia Porque yo quiero Que ustedes escuchen A la familia De Cristina hablar Que es la persona Que es tan desesperada Y que han ido De un lugar a otro Por más de 15 días Intentando dar Con el paradero De su familiar ¿Cuántos hijos Tiene María? Ella tiene dos hijos ¿Con quién vivía ella? Con su hermana Sí Pero ella es especial Ella sufre De trastorno mental Ella se tiró Del puente Y cuando una gente Sufre así de trastorno Bueno La policía de Cambita Pudo preguntarle Cómo ella se llama Y ella le dijo Cristina Martínez Pero en el expediente Salen Cristina Martínez Estamos caídos Estamos desesperados Y no queremos eso Porque esa niña No es haitiana Esa niña es dominicana Esa niña especial Estamos en incertidumbre Estamos en incertidumbre Porque esa niña No es haitiana Esa niña es dominicana Y lo ha repetido Y lo ha repetido su tía Lo ha repetido su hermana Lo ha repetido La comunidad La gente del entorno Que conoce a Cristina Y que por mucho tiempo De hecho la describen Como una persona Muy querida en el entorno Porque al vivir con su hermana Y todo el mundo la ve Todo el que Tiene alguien Con condición De salud mental Los que viven En comunidades Saben Cómo se trata Una persona en el entorno Y cuánto más Cuando hay asistencia Por parte de la familia Cuando la familia Está teniendo Ese cuidado Con un paciente Que tenga Una condición De salud mental Entonces Yo creo que Es importante Ese clamor Y ese reclamo Que estamos haciendo Desde este espacio Este tema Lo mantendremos En el tapete Hasta tanto Cristina aparezca Porque la dirección General de migración El estado dominicano El gobierno dominicano Está obligado A dar respuesta A esa familia Está obligado A traer a Cristina Está obligado A determinar Qué pasó con Cristina Y dónde está Cristina Y sea lo que haya pasado En este caso Tiene que también Traer consecuencias El ministerio público Tiene que investigar De manera profunda También Las autoridades Todo el mundo Todo el mundo Pero el estado En su conjunto Está obligado A dar respuesta Porque no es posible Y no se puede permitir Que este tipo de casos Continúe ocurriendo En la república dominicana Porque nos puede pasar A cualquiera A cualquiera Le pasó a Cristina Y a cualquiera Que es negro A cualquiera Con una condición De salud mental A cualquiera Que una autoridad Entienda Ah es haitiano Y no anda con una documentación Y no le haga La debida diligencia Le puede pasar Lo mismo Que ha ocurrido Con Cristina Martínez Hacemos una pausa Muchas gracias Gracias